¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tantos nombres y apellidos? Tuvo dos padres, dos madres... Deberías recordar que los españoles llevan el primer apellido de su padre y el primero de su madre, mientras los nombres muy antiguos consisten de dos nombres así como el guión. Lo primero que hice fue descalzarme. Lo hice porque tal comportamiento es de buena costumbre en Polonia. Resultó que tal comportamiento es mal visto en España y con tal mal educación mis anfitriones se quedaron enfadados y ya no querían hablar conmigo. Para mejorar la situación les ofrezco los típicos platos polacos, es decir, bachst, sopa de remolacha, bigos que basa en col fermentada y yogur que quichone, pepinos fermentados. ¡Es para ti! ¡No comemos comida fermentada! Por desgracia, nadie quise ni comer ni probar todo lo que he hecho en casa para presentarles la típica cocina polaca. Como no hayamos comido nada después de volver al aeropuerto, quise cenar a las seis y media. Me miraron como a un extraterrestre. ¡Cenar a esta hora! Deberíamos tener en cuenta que los fines de semana los españoles cenan muy tarde. Como era domingo, me dirigí a la iglesia de mi barrio. Aunque estaba domingo, no hubo casi ninguna gente, solo yo y algunas personas mayores. Ya he pensado que había equivocado con el horario de misas, pero lo comprobé y vi que todo estaba bien. Así me enteré que en España muy poca gente va de misas los domingos, aunque los españoles se consideren católicos. Bueno, fue el primer día de mis clases. Mal ha quedado mucho por este motivo, pero estuve muy estresada como los españoles iban tocándome mucho cuando hablaba con ellos. No sabía que son tantos cones. ¡Hola, Sofía! ¿Qué tal hoy? ¡Hola! Por la tarde quise cambiar el suerte en euro en un banco. Por desgracia, resultó que todos los bancos cierran a las dos y media. ¡Qué pena que no están abiertos todo el día, así como en Polonia! Después del fracaso con el banco, tuve ganas de comer algo, sobre todo después un desayuno tan ligero. Y que resultó que solo el Starbucks y el McDonald's estaban abiertos. Los gibis tienen que tener en cuenta que entre las tres y las seis, casi todos los restaurantes y bares en España están cerrados. Sofía, ¡qué pena que salgas! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Sofía no se daba cuenta que los españoles tardan mucho más tiempo para una cosa tan sencilla como es una simple despedida. A continuación, tuve que tomar un taxi para llegar a tiempo al aeropuerto.